Música No estoy aprendiendo nada para mi empresa Su empresa ahora mismo está facturando entre 4 y 5 millones de euros está en toda España son gente a la muy cachonda, muy divertida me gusta mucho trabajar con gente joven que hace cosas bueno pues estas personas y vosotros conectáis en esos factores que tenéis teniendo aquí confianza en sí mismo, visión positiva no es solamente un problema de actuación de hecho Fernando que es arquitecto de mayor y esta que es filóloga directora de inteligencia artificial pero yo pensaba que un director de inteligencia artificial era un teleco como mínimo ¿no? o un ingeniero robótica filóloga ¿qué tienen en común esas personas? y vosotros porque lo tenéis en común eso no son premios nobeles ni expedientes académicos no es de normal perspectivos de algunos historias como cualquiera de vosotros en el torno como cualquiera de vosotros primero la singularidad la singularidad es clave aquel que piense que un título te da acceso al mercado de trabajo por el mero hecho de aportar un título estás muy equivocado las organizaciones quieren personas que sean capaces de contar su propia historia personal es decir, si yo soy psicólogo y tú eres psicólogo ¿tú en qué te diferencias de mí? porque el título es el mismo porque si cualquiera me vale con un título cualquiera me vale entonces sería un problema de con meter la mano en una dosis que se acaba de ocurrir pero eso no funciona así la singularidad se trabaja y se trabaja formativamente y como no voy a plantearos un problema sin daros una respuesta os planteo un método esto me quiero no entender hay mucha información lo que se llaman los perfiles profesionales en T perfil profesional en T yo como entrada cogería y diseñaría esa T que estáis viendo ¿vale? entonces normalmente hay en la vida solemos tener muchas cosas que nos gustan ¿a ti que te gusta? ¿y qué más cosas? los videojuegos los videojuegos escuchar música vale comparto contigo por ejemplo les doy una cantidad mínima por una noche con la guitarra que es tremendo fui tunante en mi época cuando la estaba en una tuna tenía un cierto barro pues fui tunante en mi época es muy curioso como a mí me ha ayudado ponerme adelante un escenario a cantar para luego poder dar charlas y presentar proyectos de empresa todos tenemos mil tipos de afinidades y normalmente ¿qué es lo que hacemos? nos metemos aquí y elegimos nuestra carrera o nuestro ciclo y el resto de cosas la vamos dejando pues yo creo que hoy día el mensaje es a la red si yo ¿qué es lo que quieres estudiar? ¿tienes alguna idea? no pero por algún campo general derecho vale pues si yo quisiera estudiar derecho pues lógicamente tengo muy claro cuál sería la facultad o quiero ser abogado o quiero tal pues entonces elegiría mi derecho pero si en tu caso te gusta la música te gusta la filosofía con lo cual te están gustando también muchos campos porque la filosofía es un campo donde se mete el tema de la estética la ética con muchos tipos de claves si te gusta la música quiere decir también que sueles tener un nivel de inteligencia auditiva importante para determinado tipo de cosas que eres capaz de ver proceso porque es viendo que es lo que te gusta hay muchas cosas que están por detrás pues visión global visión global no es solamente un problema de idioma es saber lo que ocurre todo lo que ocurre en el mundo te va a afectar aquí en tu organización aunque esté pasando a miles de kilómetros de aquí miles de kilómetros de aquí y las organizaciones quieren personas con visión global os doy un dato el año pasado el 70% de las ofertas de empleo en España 70% de las ofertas de empleo en España a través de la principal consultora que hay en el país tenían que ver directa o indirectamente con multinacionales no para trabajar fuera de España para trabajar aquí y esas empresas directa o indirectamente porque seas proveedor de ellas por lo que sea y las organizaciones quieren personas con visión global porque si tú tienes visión global de lo que ocurre en el mundo conectan mejor con lo que ocurre en la propia organización las organizaciones van a cambiar mucho todos vamos a tiempo muy reducido cambios muy rápidos yo no sé si alguno ha pasado por las televisiones de 4K yo no es que no he llegado pero es que ya la 4K ha muerto porque ahora ya es la 8K y tú dices si no me da tiempo va a resolver la tecnología el mundo va a un nivel de rapidez se prevé que para los próximos 10 años va a haber el mismo número de adelantos en innovación que en 100 años atrás provocados principalmente por la inteligencia artificial luego ¿cómo estáis preparando para la visión global? normalmente depende de tipo en las carreras nadie te va a dar claves de ese tipo lectura visión amplia escuchar cosas os traigo un dedito que me ha dicho que me ha apasionado que es este 21 lecciones para el siglo XXI para aquel que sea lector que se lo busque es apasionante te abre un poco el otro día estuve porque hubo un artículo en el país que salió otro día de Arari y en un centro me dijeron le hemos entregado el artículo del país a los chicos que habla un poco sobre la revolución en el mundo del derecho que va a tener la robótica apasionante conocimiento y fijaros que he puesto ahí conocimiento al cubo ¿por qué? porque creo que lo comentaba antes a vuestros compañeros hay un problema nos están diciendo que la información el conocimiento es gratis que lo tenemos al alcance de nuestra mano eso es lo que nos dicen y es verdad lo que tenemos la información accesible aquí es que en un ratito te pones todo lo que tú quieras está aquí ojo acceso a la información no al conocimiento el conocimiento es cuando yo mastico la información el conocimiento es el resultado de coger la información y hacer lo mío ¿cuál es el problema? mira en psicología hay una ley que se llama bueno es la ley de la habitación al estímulo en el mundo del marketing como son más ritmo en Bante lo llaman no me acuerdo crecimiento marginal de las utilidades descompensadas esto es muy sencillo y muy tonto cuando tú tienes muchas cosas tiendes a no darle valor a las cosas en la reducción de la ley cuando yo tengo si me gusta la coca cola y me dan una botella de dos litros tiendo a beber mucha más coca cola que si la botella tiene 250 centilitros es más probablemente la botella de coca cola de dos litros se queda al culo que hasta lo tiro porque cuando hay mucho tendemos a no valorar lo que tenemos bueno por eso es lo que está pasando ahora mismo con la información hay tanta información hay una sobrecarga de información que tendemos a no valorar lo que tenemos y tendemos a pensar que como hay mucha información tengo mucho conocimiento y lo que está pasando es todo lo contrario hay tal cantidad de información que la gente desecha la información porque entiende que como está disponible yo ya lo sé todo y cada vez hay más barbaridades por desgracia provocadas por falta de conocimiento es tremendo bueno pues invito a que trabajéis por el conocimiento a que enfoquéis a un aprobado desde el conocimiento a que estudiéis una carrera o un ciclo superior desde el conocimiento a que tiréis un tutorial de YouTube desde el conocimiento porque el conocimiento es lo que potencia la creatividad no sé si veis me encanta hay un cirujano en Valencia que lo tiene catalogado como probablemente el cirujano más innovador y creativo del mundo un tío interesantísimo sabe siempre a más que ven un mono de colorines y tal un tío muy particular nuestro veis siempre con su mochillita que parece que viene de total mundo y resulta que el tío es uno de los cirujanos donde los casos raros terminan con él y él decía en una entrevista la gente piensa que yo soy un tío muy creativo mentira yo soy un tío que estudio mucho la creatividad es consecuencia del conocimiento cuando tú sabes mucho de una cosa es mucho más fácil que ser creativo y un balón en el auge que es el tema del emprendimiento el emprendimiento no porque tenés que ser empresario en vuestra vida que vais a cambiar muchas veces de trabajo vais a tener épocas de empresarios épocas que vais a trabajar para otros hay un concepto que se llama intraemprendimiento pasa que la gente ese concepto más complejo las organizaciones quieren personas con mentalidad emprendedora aunque no vayas a ser empresario ¿por qué? porque como van a cambiar mucho tienen gente que se identifique con sus problemas tienen gente que se adapte a sus situaciones y a su realidad yo no quiero ni pensar ahora mismo que estará pasando multinacionales en España tipo por ejemplo Repsol tipo telefónica con la revolución que viene de la comunicación mira que estamos ya evolucionados que saben que el mundo cambia ya y que se tienen que reinventar y crear nuevos negocios y estamos hablando bueno en el mundo de la banca que trabajo mucho con ellos bueno es tremendo lo que hay la revolución del mundo de la banca es salvaje y tienen personas que se asocien con ellos con esa clave ¿eso se trabaja? sí ¿podéis hacer cosas con 14, 15, 16 añitos para potenciar vuestro potencial de emprendedor? sí ¿hay que esperar a terminar una carrera? no ya podéis hacerlo de hecho ya hay mucha gente que lo está haciendo nosotros en la cámara montamos todos los años concursos hay un folleto ¿viste idea? habrán contado y hay mil cosas para hacerlo no tener miedo probarlo suele funcionar muy bien y además empiezas a encontrarte con valías tuyas que ni siquiera sabes que nunca nadie te va a pedir un expediente académico nadie te va a decir ¿cómo te llamas tú? Antonio nadie te va a decir Antonio que sacaste un tercero de derecho en procesal no te va a decir tú eres abogado enseñame el título y ahora empezarán a hablar contigo y van a buscar esto y esto se trabaja como una asignatura técnica más he visto muchos centros educativos esto se trabaja indirectamente lógico pero también se trabaja directamente en las escuelas de negocio se trabaja yo doy clases máster y por ejemplo todo lo que tiene que ver con orientación a resultados yo doy un módulo muy especializado que es presentación de proyectos públicos y tiene que ver con eso y se trabaja técnicamente y tiene un proceso yo si mañana estudiara medicina, derecho o tal sabiendo lo que sea ahora las competencias que os dejo una cita con un manual de descarga que está aquí gratis os explica de qué va yo me las pegaría en mi cama y cuando volviera de mi facultad o de mi ciclo de lo que fuera estaría continuamente diciéndome cómo estoy mejorando el liderazgo cómo estoy mejorando la misión positiva cómo estoy mejorando en confianza en mi mismo cómo estoy en tolerancia al estrés cómo estoy trabajando esto porque es que mañana lo primero que van a hacer en una entrevista personal es preguntaros por eso directa o indirectamente y la gente es cuando empieza a descubrir el valor de otro tipo de competencias que no son únicamente las asignaturas 10 competencias claves para el mundo del empleo en el año a partir del año 2020 fijaros que tiene mucho que ver con lo anterior son informes resolución de problemas complejos pensamiento crítico creatividad gestión de personas coordinación precisividad cognitiva que es apasionante negociación orientación a clientes temas de decisiones inteligencia emocional y siempre por un parámetro común que es este y es que todo este tipo de cosas está muy arraigado en el trabajo que uno hace consigo mismo mira ahí no lo he contado antes el año pasado contacté hay un os recomiendo un librito que además es para vosotros se llama es un libro que se ha preparado para consultoría y que es un libro que se trabaja en el mundo de consultoría para trabajar el tema de las claves de rendimiento de cualquier profesional viene certificado a través de Franklin Covi que es la empresa y es algo así como las siete claves para el adolescente potencialmente empleable algo así poco más o menos si os metéis en Covi sale automáticamente los derechos de esa formación lo ha cogido una empresa en Zaragoza que está trabajando con centros educativos porque me decían que la clave está en vosotros no están los profesionales de empresa esas siete claves para personas altamente eficientes el concepto las siete claves para las personas altamente eficientes el librito para vosotros se llama las siete claves para los adolescentes altamente eficientes lo hizo el hijo de Stephen Covi sin Covi porque decía en una persona hasta te pones a trabajar profesionalmente a mí me pasa y viene ya con tal cantidad de creencias en tu cabeza que cambiarlas para modificar determinado tipo de pautas complejos en un chico joven es muy fácil que tiene una máquina pero este tío es que odia lo que hace normalmente la pasión te lleva y te arranca y te lleva por todos lados y cuando una persona es pasional y disfruta con lo que hace no estudia disfruta no lees un libro para aprender estás empleando tu tiempo de una forma satisfactoria leyendo un libro todo cambia y es muy importante que identifiquéis con vuestras pasiones eso en el mundo académico cada vez empieza cada vez más a darse cuenta que formar a personas en conceptos totalmente regularizados donde todo el mundo pasa por el mismo proceso pues cada vez está menos conectado con las realidades del mundo laboral ya hay por ahí fórmulas las inteligencias múltiples empiezan a los niños ya a darse cuenta que cuando un chico es físico no es físico porque es que vio las pruebas de física sino porque probablemente ya hay algo dentro de él en sus destrezas casi casi hasta con sus particularidades genéticas que te van llegando a un tipo de inteligencia que luego desarrollada te permita vaciar hacia un sitio o hacia otro luego el tema de buscar tu pasión es clave porque vais a tener que cambiar muchas veces de empleo de empleo de empleo de empleo No, pero si me fallo, intento de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pero si lo intento de este proceso de intercambio, eso es lo que dice. Puedes parar en el final, hasta el final. ...se va a visualizar en un proceso de selección. Podría que todo se vea a través de las redes sociales. Por lo cual, cuando mañana participéis en cualquier proceso de selección, alguien va a mirar vuestra vida en vuestras redes sociales. Con una balita, vaya con las balitas, se hace bien. Con lo cual, cuidadito con lo que volcáis, no volcáis, porque sin daros cuenta, ya estáis metidos, estáis haciendo vuestro currículum. Sin daros cuenta. Y último mensaje, y aquí me quedo. Mirad, estudiar, luchar por vuestros estudios, vuestras notas, pero trabajar la confianza y la visión positiva. Desde la responsabilidad personal, tratando siempre de ser feliz. porque eso ayuda mucho en lo que vayáis a encontrar el día de mañana. Y os pediría, que me voy fumando, acá tengo una reunión ahora, que os olvidáis de la charla. Eso lo digo directamente. Ahora que he grabado la charla, olvidaros de la charla. Y os voy a pedir que os pongáis de pie. Ponedos de pie, muy rápido. Mirad, vamos a intentártelo muy rápido, es un minuto luego que os voy a quitar. Poneros mirando para atrás del cristal. ¿Vale? Poneros los pies que están delante de vuestros compañeros, y echaros los brazos por encima. Poneros aquí. Solo poneros en alguna fila. ¿Vale? Y ahora... Quiero que le deis un buen masaje al compañero que esté delante. ¡Gracias! 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 Esto es la charla Si os pensáis lo que ha ocurrido fijaros que puse mirando para allá no sabía de qué iba el tema la vida ha envasado a un compañero hay algunos que han dicho vuestra cara ha cambiado si hubiera sacado una foto ahí estaba así sonriente y feliz es verdad que algunos estaban así diciendo, como me di la vuelta te guía la una claro, ya ha pasado que luego os habito la vuelta y entonces te has dicho, amigo, ahora te he encontrado bueno, pues mira esta es la charla primer mensaje, dar darles de la felicidad y darles del compartir buenas cosas hacia los demás parece que esto es un problema de religión pero no tiene que ver con la religión tiene que ver con determinado tipo de clave en el mundo donde hace que las personas cuando son felices las cosas que ocurren a tu alrededor se proyectan dos, cuando das sin esperar recibir nada a cambio puede ser que en el camino te encuentres algo que tú no esperabas qué es lo que ha pasado ahora he dado y luego si me he preocupado por el compañero que tenía delante yo he recibido si no me he preocupado amigos, me lo he vuelto a encontrar diciendo ay, si yo estudiarse de la vida tercero estáis en edad porque dando te encuentras a ti mismo haciendo cosas probando cosas siempre con cabeza y desde la responsabilidad todo eso aunque no te lo creas te va a hacer infinitamente empleable el día de mañana gracias por el ratillo por estar con vosotros y por que me habéis sacado de trabajo gracias a todos gracias 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 nos relaxamos gracias gracias